La tentación y la gloria también La que decide cuándo y con quién Papi prepárate Se acerca a la madrugada Y en el VIP Rodeada de oro y plata Y todas dicen I like it when you call me mami I like it when you call me mami Sigue así, sigue así Baby, no me I like it when you call me mami Yo soy cada mujer, fama y tu sí Mueva y este que no se me insistí Más poderosa que don efertitis There's no heaven y raising money On repeat, on repeat, on repeat Me gusta que me diga mami Let me see if you got what I need I like it when you call me mami 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 Sigue así, sigue así Baby, no me I like it when you call me mami 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 I like it when you call me mami